Blancamos nuestro resumen de prensa de este martes 23 de febrero de 2021, 40 aniversario del 23 de febrero de 1981 con la portada del diario ABC. El PSOE valora ceder a Podemos dos puestos en el Poder Judicial y una gran foto en la portada del diario ABC de un guardia civil, Manuel Martínez, que era uno de los guardias civiles que, según parece, entró aquella tarde del 23 de febrero de 2021 en el Congreso y que hace unas declaraciones a este diario diciendo que tenían muy claro desde el principio que estaban dando un golpe de Estado y que no eran etarras los que entraban a buscar al interior del Palacio de la Carrera de San Jerónimo. Diario El Mundo, Casado, Pablo Casado, promete vetar en el CGPJ a cualquier vocal afín a Podemos. Veremos a ver si cumple esa promesa. La razón, más del 70% de los jóvenes entre 18 y 34 años no sabe quién es Tejero, quién era el teniente coronel Tejero, es normal. La mayor parte de los jóvenes de esta edad no sabe absolutamente nada porque son hijos de la LODE. Diario El País, el Partido Popular, inicia la negociación del Poder Judicial con el veto a dos progresistas. Y diario La Vanguardia, Partido Socialista y Partido Popular se acercan a un pacto judicial tras dos años de bloqueo. Un pacto entre populares y socialistas que pone pólvora en sálvase a la parte de los ministros podemitas que todavía forman parte del gobierno socialcomunista que preside Pedro Sánchez. El periódico de Cataluña, Aragonés, avala a los mozos de Escuadra tras una semana de caos. Una semana de caos que al gobierno de la Generalidad no parece haberle venido tan mal. Diario Expansión, ya en la prensa económica, Telefónica vende su red de fibra en Chile. El economista Avengoa protagoniza el segundo mayor concurso de la historia empresarial. Y diario Cinco Días, queremos sacar línea directa a bolsa antes de la Junta de Abril. Palabras de la responsable, de la máxima responsable de esta compañía aseguradora. De la prensa internacional, la prensa europea, por ejemplo, nos llama hoy la atención poderosamente la portada del británico The Times con una gran foto del premier británico Boris Johnson que dice The End is Inside. El final está ya a la vista, esa luz al final del túnel. Ojalá podamos pronto cantar victoria y recordar toda esta crisis sanitaria y por ende económica como eso, como un mal recuerdo, como una pesadilla que duró un año. Cerramos con el diario chileno El Mercurio. El presidente Sebastián Piñera convoca un gran acuerdo nacional para derrotar la ola de violencia y de atentados terroristas que se vive en el sur de aquel país.